Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy os presento este magnífico portátil gaming de MSI, es el modelo GT73VR6RF Titan Pro. Una vez lo tenemos en las manos, lo primero que nos llama la atención es que la carcasa, tanto por el exterior como en su parte interior, tienen ese toque estético de aluminio cepillado que tanto nos gusta a muchos. Si le echamos un vistazo por la parte exterior, nos encontramos que en su lateral izquierdo vamos a tener cuatro conectores chapados en oro en formato jack 3.5, una salida de auriculares, una entrada de micrófonos, una salida auxiliar y una entrada auxiliar, seguido por tres puertos USB 3.0. Por su parte trasera nos vamos a encontrar un conector de alimentación, un puerto HDMI, un puerto Thunderbolt, un puerto DisplayPort, bueno en este caso es mini DisplayPort y un puerto RJ45 para conectar directamente a red. Cuando hablamos de conectividad, este portátil no solo incorpora esta tarjeta de red, sino que también tenemos Wi-Fi y Bluetooth de última generación. Y por último, por su lado derecho, nos vamos a encontrar un lector de tarjetas SD y dos puertos USB 3.0. Como habéis visto por el exterior ya es un portátil bastante grande y con bastante ventilación. En la parte de abajo nos encontramos también que todo el conjunto es rejilla, es decir, va a tener la máxima ventilación posible. Pero vamos a pasar a abrir este portátil y a ver qué nos encontramos en el interior. Cuando abrimos el portátil lo primero que nos llama la atención es ese teclado que tiene, teclado con retroiluminación, que en este caso es un teclado gaming de SteelSeries que la verdad es que marca la diferencia. Asimismo tenemos un botón de acceso rápido, de configuración rápida, por el cual podemos configurar rápidamente el teclado sin tener que abrir la aplicación. Y en el otro caso pues tenemos la aplicación de SteelSeries que nos permite controlarlo y configurarlo completamente a nuestro gusto. Debo decir que el tipo de teclas son teclas tipo chicle y la verdad es que funcionan muy muy bien cuando se está jugando. También en cuanto a la pantalla hay ciertas cosas que decir y es que lo que tenemos aquí es una pantalla IPS con resolución de hasta 4K a 60 Hz. Pero bueno, eso a algunos jugadores no les puede parecer suficiente, si no es así también podemos decir que la pantalla puede ser cambiada a modo de resolución Full HD y en ese caso podremos llegar a tener hasta 120 Hz de frecuencia de refresco. Eso sí, en ambos casos contaremos con tan solo 5 milisegundos de tiempo de respuesta, así que como veis la pantalla tampoco se queda corta en este magnífico portátil. Bueno, ahora que lo hemos visto por fuera, ¿qué podemos decir acerca de las prestaciones de este equipo o de las características técnicas que más sobresalen en su interior? Y es que toda la serie GT está construida con procesadores i7 de sexta generación y tarjetas gráfica Nvidia de la serie 10. Pero en este caso en concreto, este portátil que tengo aquí incorpora un i7-6820HQ con 32 GB de memoria GDDR4 y como tarjeta gráfica incorpora una GTX 1080 con 8 GB de memoria GDDR5X, algo que le convierte en una auténtica máquina para videojuegos. La verdad es que lo he podido probar en juegos tanto en 4K como en Full HD y ha funcionado perfectamente bien, en ningún tipo de momento ha tenido ningún problema para correr todos esos juegos. Aparte de eso, el nombre del portátil nos indica VR, es decir, Realidad Virtual o VR Ready. En este caso estamos hablando de un equipo que tiene las prestaciones suficientes para poder jugar a juegos de realidad virtual y de esa manera tener la realidad virtual en un equipo portátil. Esto lo hemos probado con las HTC Vive y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena y es un equipo que es más que suficiente para mover las gafas de realidad virtual y podernos llevar nuestros juegos y nuestros mandos, todo directamente, cogerlo, llevárnoslo a otro sitio. Pero esto no son todas las características que esconde el equipo, aún nos esconde más sorpresas. Así que lo mejor será que le abramos la tapa de atrás e inspeccionemos a ver qué más esconde este magnífico equipo en su interior. Cuando le retiramos la tapa, lo primero que tenemos que entender es qué unidades de almacenamiento incorpora este equipo. Y eso es algo interesante porque como unidad principal se han decantado por dos unidades SSD por puerto M.2 de 250 GB cada uno configurado en RAID 0, lo que nos da una unidad de almacenamiento principal de 500 GB y que la verdad tiene unas tasas de lectura y escritura de unos 2.200 MB por segundo. No está mal, pero muchos de vosotros diréis, bueno, ¿para qué quiero yo tan poco almacenamiento? Me gusta tener más almacenamiento. En este caso, este equipo en concreto monta también una segunda unidad de almacenamiento. Estamos hablando de un SSD de 1 TB que aparte vamos a tener también en el equipo. Por tanto, todos nuestros requisitos de almacenamiento se van a ver más que completos con este portátil gaming. El sistema de refrigeración Cooler Boost Titan que incorpora este portátil. Y eso es uno de los puntos más fuertes que tenemos que tener en cuenta en este equipo. A lo largo de mi experiencia, ¿cuántas veces he visto portátiles gaming que a los 2 o 3 años dejan de funcionar porque no tienen una buena refrigeración y las soldaduras, o sea, el estaño sin plomo de las soldaduras VGA tanto de la tarjeta gráfica de la GPU como de la CPU, acaba estropeándose y por tanto acabamos perdiendo el portátil? En este caso no va a ocurrir. Ese sistema que os he comentado, el Cooler Boost Titan, es una unidad dual de refrigeración que tiene un disipador con sus headpipes y su radiador y su ventilador específico para cada uno de los componentes. Es decir, tenemos uno específico para la tarjeta gráfica y uno específico para la CPU. Por si no fuera bastante, el ordenador incorpora en la parte superior al lado del teclado un botón el cual nos permite poner a modo boost los ventiladores para que refrigeren al máximo en muy poco tiempo. Esto ya le da unas características muy peculiares y como habéis visto al principio por el exterior lo que nos encontramos es muchísima rejilla de ventilación y muchísimo espacio para ventilar y es que eso es algo imprescindible en un equipo con componentes de tan alta gama como este. Es necesario tener muy buena refrigeración y este equipo en particular, pues la verdad es que lo consigue. Consigue que tengamos una refrigeración exquisita. Es más, en mis pruebas, mientras he jugado a 4K o jugado a Full HD en juegos a 120 Hz y demás no he visto pasar en ningún momento el procesador ni la tarjeta gráfica de 70 grados. Es decir, siempre se han mantenido por debajo. Algo que me parece increíble, la buena tasa de refrigeración de este equipo. También, otra de las cosas importantes que no he tocado antes y que ahora aprovechando que tenemos el portátil abierto vamos a poder apreciar, es el sistema de sonido de este equipo. Y la verdad es que lo que llama la atención es que debajo de la rejilla nos encontramos esos dos altavoces y ese subwoofer y es que este equipo tiene sonido o soporta sonido 7.1. Pero es que la verdad es que los altavoces internos dan un sonido de mucha calidad y es una maravilla. Cuando ponemos música en el equipo podemos notar como vibra literalmente la mesa. Algo muy difícil de encontrar en equipos portátiles. Pero la verdad es que en cuanto a calidad de sonido no se queda atrás. El sistema DIN Audio con 5W de salida es lo que nos ofrece esta particular característica que la verdad me parece increíble. Como habéis visto podemos reproducir cualquier tipo de película o sonido en nuestros videojuegos o música de una manera muy espectacular. Y la verdad es que cuando lo pones encima de una mesa de madera la mesa ayuda a amplificar ese sonido y a transmitir esa sensación de vibración de altavoces de muy alta gama que la verdad es que me parece una característica increíble para incorporar en un portátil y hasta ahora pues no la había visto en ninguno así que es algo que también me llama mucho la atención. Y por último en su interior también nos encontramos una batería de 8 celdas. La veis que está ahí dentro integrada. La verdad es que la batería es más que suficiente para poder mover nuestro portátil. Ahora sí debo decir una cosa clara y es que la batería no va a aguantar indefinidamente este equipo. Pero para ello nos encontramos un botón muy particular al lado de nuestro teclado del equipo que nos permite desactivar esa GTX 1080 y pasar al núcleo gráfico del i7. Y de esa manera pues tenemos unos gráficos más discretos pero al mismo tiempo podremos tener bastante más autonomía de batería si lo que lo vamos a utilizar es pues en ese momento para escribir o por cualquier cosa o función que no requiera gráficos extremos. Ahora bien, por último Asaltador, ¿qué te ha parecido este portátil? ¿Qué tenemos aquí? Bueno pues debo decir que tenemos una pequeña maravilla, ¿vale? Si os digo la verdad he tenido pues unos 7 días para probarlo pero tan solo he estado de pruebas con él unos 3-4 días. He podido jugar a casi todos los juegos que he querido. No tiene ningún tipo de problema para jugar a juegos. O sea, la pantalla que sea 4K y al mismo tiempo puedas ponerla en Full HD a 120 Hz nos permite jugar pues tanto a shooters o juegos que requieran mucha tasa de frames como a juegos normales. En cuanto al resto de características el teclado se comporta perfectamente bien la retroiluminación perfecta, el sistema de ventilación increíble. No hay nada o casi nada malo que pueda decir de este equipo. Casi todo son prestaciones increíblemente grandes. Pero sí que hay alguna cosa mala. Y en este caso os lo voy a decir. Primero, el que busque un portátil pequeño y manejable no va a encontrar en este equipo lo que está buscando. Estamos hablando de un portátil que pesa algo más de 4 kilos y que como veis es muy ancho, muy grande. Pero claro, necesitamos que sea también de ese tamaño dado que las prestaciones y características que tenemos y el sistema de refrigeración van a ser más que necesarios. Pero eso ya es algo a tener en cuenta. Y lo segundo es la batería. Llamarme clásico, llamarme anticuado pero sigo prefiriendo, no sé por qué, los portátiles que tienen la típica batería que sacas el clip y la puedes quitar y cambiar. Y en este caso, pues si la queremos cambiar tenemos que desatornillar, sacar la rejilla, desconectarla y tal. Puede ser un poco una pijada y una cosa mía, ¿no? Pero me sigue gustando más el tema de las baterías externas o sea, las baterías que se pueden quitar rápidamente. Son las dos únicas cosas malas que he encontrado el portátil. Por lo demás es una virguería. Ahora, hay muchas otras prestaciones y características de las que no os he hablado como por ejemplo, de la cámara frontal de que la tarjeta de red soporta killer bueno, el software killer de MSI para que podamos reducir la tensión en juegos por ejemplo, que está todo por aquí apuntado el sistema IFI que tiene el sistema de sonido mejorado para los auriculares y demás. Hay muchas otras características pero como os digo esto, os dejaré un link en la descripción del vídeo en el cual podéis ir directamente a la página de MSI a consultar el resto de características técnicas y os he mirado de comentar más o menos las más importantes para mí y por encima y para que vieseis un poco este portátil. Ahora sí, les recomendaría su compra. ¿Qué precio tiene? Bueno, este equipo vale 2.200 euros aproximadamente. La verdad es que si yo me tuviera que decantar por comprarme un portátil de este tipo para poder jugar, es decir si tuviera que sustituir mi PC de torre o sea, mi torre por un equipo portátil para juegos, para poder jugar y llevarme a los sitios me lo plantearía, ¿vale? Porque más o menos por el mismo precio de mi torre pues tendría el portátil y la verdad es que en cuanto a potencia es casi idéntica es decir, el rendimiento es casi idéntico entonces me parece una buena solución para toda aquella gente que necesite movilidad este portátil es una maravilla así que si me lo volvéis a preguntar sí, recomendaría su compra en el caso ese que necesitemos movilidad y ahora bien yo creo que con esto ya acaba el vídeo ya os lo he dicho todo más o menos lo que necesitáis antes de acabar el vídeo me gustaría dar las gracias a MSI y a los chicos de CoolMod que han hecho posible que me haya llegado este portátil para poder hacer toda la review completa y poderlo tener unos días y probar que la verdad es algo con lo que disfruto el poder probar equipos así que de otra manera no podría tener acceso a ellos ni probarlos así que muchísimas gracias a los dos y ahora sí chicos ya sabéis si os ha gustado el vídeo podéis apoyarlo con un like compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos esto ha sido todo con esto me despido y hasta el próximo vídeo do y Gracias por ver el video.